El 27 de febrero llegaron ahorrados 122 vacunas para ser aplicadas de acuerdo al Plan de Vacunación Nacional, primeramente el personal de salud de primera línea y en los adultos mayores, proceso que se llevó a cabo en el transcurso de la primera semana del mes de marzo. 122 dosis por parte del Gobierno Nacional y de las cuales hemos utilizado del 1 al 6 de marzo para agendar a todas las personas que estaban priorizadas en primera fase para recibir la vacunación. Damos aproximadamente unos 39 adultos mayores y el resto de las dosis en el personal del hospital que está en primera línea de acción para atención de los pacientes con COVID. Considero que es sumamente importante como institución, nos sentimos muy contentos de que tengamos este apoyo de todo ese equipo interdisciplinario del hospital. Toda esta población adulto mayor es como la más prioritaria, la que debemos de cuidar y proteger y más en nuestro municipio que tenemos tanto de esta población. Las personas en general tuvieron una respuesta positiva tras haberle suministrado la primera dosis. Igualmente a estos pacientes se les lleva a cabo un seguimiento teniendo en cuenta que deben recibir una segunda dosis. Las personas que recibieron la dosis esta semana deben recibir una nueva dosis más o menos a los 28 días contados desde la fecha donde recibieron la primera dosis. El seguimiento, estamos haciendo como unos seguimientos por parte de la Dirección Local de Salud para ver si las personas presentan algún tipo de reacción en los días posteriores a recibir la vacuna, pero hasta ahora no hemos tenido ningún reporte, todo ha estado con normalidad. Con base a esta información es indispensable actualizar los datos para que de esta manera sea más fácil contactar a cada una de las personas cuando deban ser vacunados.